¿Usted ha sido dos veces diputado federal? Tres. ¿Tres veces diputado federal y ahora senador de la república? No, fui senador de la república. Bueno. Ahorita estoy simplemente... Anda por la libre, digamos. Estoy por la libre. Tenemos una preocupación los que nos gusta la política. En la política, vemos con mucha preocupación que la fractura del pan se ahonda y parece que no hay, digamos, ninguna posibilidad de reconciliación de las fuerzas que están contendiendo. Bueno, no, 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 no participo de ese diagnóstico tan dramático, no. Yo creo que la democracia nos lleva a la contienda, pero siempre que exista la posibilidad de que los principios y los valores se sobrepongan a nuestras ambiciones y a nuestras aspiraciones, habrá la posibilidad de sumar filas. Pero parece que... Estamos en un momento difícil, acepto que estamos en un momento difícil. Veo con enorme riesgo, con enorme preocupación. Yo quiero al pan, yo le debo mucho al pan, yo le tengo lealtad al pan. Sí hay una preocupación, pero sí confío que la podamos superar. Lo hemos superado en otras ocasiones y espero que se pueda superar. Pues, por lo que se ve, yo veo muy complicado la situación. Parece que todos los candidatos dicen ahora los principios son para principiantes porque prácticamente es una campaña de mucho lodo, ¿no? Bueno, yo no coincidiría. Yo veo una tendencia muy marcada a pegarle a mi partido. Yo no participo de mucho lodo. ¿Qué es el lodo en la democracia? Mónica Lewinsky, es lodo, Holande... No, la democracia y la política, la política y la tuberculosis tienen el mismo remedio. A la luz del sol y al aire del día, que aflore toda la información. Si nos metemos en política, que no nos asuste. Decía Truman, al que no le gusta el calor de la cocina, que no se meta en la cocina. Claro. Entonces, esto es la democracia. Así funciona la democracia. No la idealicemos. ¿Cómo piensa usted que empezaría la operación cicatriz después de la... Con liderazgo. Con liderazgo. La forma en que se resuelven los problemas políticos en todos los partidos es con liderazgo. Con liderazgo de alguien que tiene la suficiente sensibilidad, que tiene la suficiente capacidad, que tiene la generosidad, que tiene la capacidad de conciliación para hacer ese trabajo. Creo y le concedo esas cualidades a Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva. Más allá de las preferencias, ¿quién va a ganar esta contienda? Híjole, si yo tuviera una bola de cristal, pues me dedico a leer el futuro, no me ando en política. La única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Sí, se la oí ahorita y me parece muy bien, pero sin embargo hoy están las mediciones por todos lados y parece que se ve muy apretada la contienda. Está apretada, está apretada. Está, como dicen, de pronóstico reservado. Yo quiero que gana Cordero y Oliva. Yo percibo una gran corriente, una gran simpatía. Mi pronóstico es que ellos ganarían, pero así de decir esto va lo que va a suceder. Hace muchos años que ya en México se perdió esa posibilidad de que se sabía el resultado, como decía Carlos Madrazo, tres años antes de la elección, ¿verdad? Porque no había elección, era una fantasía, una fachada de elección. Del prismo. Así es. La última pregunta, porque yo sé que está muy ocupado. Usted, ¿qué sigue para usted? Mire, alguien cuando leyó mi currículum en una ceremonia, ya había un amigo, me dijo, saludo a mi amigo Juan José Rodríguez Prats, que es más brillante su pasado que su futuro. O sea, tengo 68 años, yo seguiré en el PAN. Oiga, pero me está usted desanimando, yo quiero ser presidente de la República todavía y tengo 66 años y me siento un plebé. Pero, ¿en serio se siente usted con energía adecuada? Claro. ¿Qué? Juego a fútbol. Ah, ¿tengo usted cuidando a veces que le dé un infarto? Bueno, pues, Rodríguez, muchas gracias. Eres una persona muy inteligente. Muchas gracias, te agradezco el comentario.